Quiero decirte, oh Dios, que no te dejaré Que no descansaré hasta que me bendigas Hasta que tu amor, hasta que tu bendición llene mi corazón Mi confianza, oh Dios, la tengo puesta en ti Pues sé que tú nunca me fallarás En ti puedo confiar, en ti yo puedo estar seguro Mi corazón te alaba Mi corazón te alaba A ti solo Jesús Por todo lo que has hecho Te doy gracias Señor En mí ya no hay temor Si tú estás, si tú estás De mi corazón Te ruego mi Señor Que no pases de mí Y que tu bendición Abunda sobre mí En ti puedo confiar En ti yo puedo estar seguro Mi corazón te alaba Mi corazón te alaba A ti solo Jesús A ti solo Jesús Por todo lo que has hecho Te doy gracias Señor Y en mí ya no hay temor Y en mí ya no hay temor Si tú estás Si tú estás Si tú estás Y en mí ya no hay temor Si tú estás Si tú estás Si tú estás Si tú estás En mí ya no hay temor Si tú estás Si tú estás Si tú estás Y en mí ya no hay temor Si tú estás, si tú estás en mi corazón Si tú estás, si tú estás en mi corazón